Música Ante un nutrido público, los virtuosos maestros de la Escuela de Música del Instituto de Cultura de Mazatlán, Nina Farbashuk en el violín y Sergio Freeman en el piano, presentaron un concierto en Casa Haas que emocionó hasta las lágrimas. Un fondo blanco y elegantes trajes negros fueron los recursos visuales utilizados para este espectáculo, que estuvo compuesto por un ameno repertorio de tres de los más destacados compositores del romanticismo y el clasicismo de los siglos XVIII y XIX. Plantados con seguridad en el escenario, la maestra Farbashuk y el maestro Freeman, iniciaron el concierto con el alegro de la sonata número 28 M menor OP 304 de Wolfgang Amadeus Mozart y remataron con la interpretación de Tiempo Diminueto, movimiento perteneciente a la misma pieza que a diferencia de la anterior, se enfocó en crear un ambiente nostálgico a partir de la estructura lenta y larga de sus notas. Tiempo Diminueto Después de un intermedio de siete minutos, los músicos interpretaron con finura y un magistral manejo instrumental los cuatro movimientos alegreto ben moderato, alegro, ben moderato fantasía recitativo y alegreto poco mozo de la sonata A mayor del compositor y organista francés de origen belga, César Frank. Gracias. Gracias.